Buenos días, buenos días. Buenos días, los saluda Medardo González Arismetti desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por su preferencia. Un saludo allá a nuestros paisanos, como siempre deseando se encuentren siempre bien. Gracias que nos siguen a través de www.tvmonarca.com y desde cualquier parte del mundo a través de www.tvmonarca.com en sus televisiones con internet, por supuesto, en otras latitudes, pues no tendrán el sistema que tenemos acá en el oriente del estado, pero pueden entrar si ustedes tienen internet en su televisión, compártanlo con las amistades, ingresen www.tvmonarca.com y ahí nos pueden seguir las 24 horas del día en alta definición. Gracias por su preferencia. Saludamos a toda la gente que nos sigue en el Oro Estado de México, en Contepec, en Venta de Bravo, Tlalpujagua, en Acangueo, en Ocampo, en El Paso, en Áporo, en Cengio, Marabatío, Zincingareo, Epungio, Irimbo, San Lorenzo, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, en Telecable Canal 44. Y en Telecable Canal 31, somos la única empresa que tenemos difusión en más de un canal, en más de un sistema de Telecable y estamos con Maxicable en Valle de Bravo, en Jungapeo, que está de fiesta hoy, Jungapeo, y en Tuxpan, ahí con José Luis Arriaga Jr. en los controles técnicos en la subdirección del canal Maxicable Canal 31. Nos da mucho gusto que nos sigan en todas estas plataformas que están viendo también ahí en su pantalla. Hoy lunes queremos enviar un saludo muy especial en esta ocasión a nuestro buen amigo Pancho Francisco Núñez Flores. Toda una personalidad, hombre, en nuestro municipio, en Ciudad Hidalgo, son de las personas íconos del trabajo, del esfuerzo, desde pequeño, trabajando cerca de mi barrio, ahí en La Plazuela, vecino también, Pancho desde muy chico, muy pequeño, todos los días trabajando desde... recuerdo que en ocasiones nos tocaba ver ahí a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, ya abriendo ahí la carnicería, preparando unas ricas carnitas en Ciudad Hidalgo, como allá Tom en Irimbo. Aquí en Ciudad Hidalgo, Pancho Núñez, ha sido un ejemplo junto con su familia. A todos les digo, bueno, es una persona que les da buen ejemplo a sus hijos, pues también los hijos, en su gran mayoría, todas las familias, se educa con el ejemplo, se dice, muy deportista. Fue uno de los porteros, no recuerdo el nombre del equipo, vamos a platicar con él, porque estamos platicando con el güero Quintana, vamos a platicar con Juan Salinas, con Pancho Núñez, que fue un gran portero de fútbol. Tenía un estilacho para aventarse, de esas fotografías de estilo La Tota Carvajal, con esas paradas laterales, a pesar de que era un tipo fuerte, fortachón, no era muy delgado como todos los porteros. Él era muy, físicamente era fuerte. Entonces, nombre, el estilo que tenía para aventarse en la portería de chiquillo, me gustaba ir a verlo, mi papá era muy aficionado, fue portero, pero sobre todo en su trabajo, un ejemplo, una carnicería siempre impecable, limpia, carnitas sabrosas, teníamos que apartarlas con tres días de anticipación, las del domingo sobre todo, mucha gente acostumbraba a comer carnita los domingos acá en Ciudad de Hidalgo. Entonces, había que apartarlas, incluso desde el jueves, allí para nada más ir a recogerlas ya el domingo al mediodía. Y todos los chiquillos, pues, esperando las carnitas de Pancho Núñez, todos los domingos era una tradición. Hoy todavía la gente que viene también de todas las comunidades, las tenencias, pues llega allí con Pancho Núñez, aquí en la calle de Lerdo de Tejada, donde ahora sus hijas, sus hijos, pues ahí también, todo el día trabajando, todo el día, a base de la cultura, del esfuerzo, del trabajo. Su esposa, Josefina Peña Alzúa, una gran mujer, también fue, pues, durante años, la única que hacía pasteles decorados, ella se fue a estudiar fuera para todo esto de la repostería, se casó con Pancho, un matrimonio ejemplar, pero ella tiene una cualidad también, un don artístico, porque hay veces que el arte, se nace, ¿no?, con el arte y hay que cultivarlo a ella con los crótalos, que también dicen castañuelas, todo un arte, e interpretaba, había una gran intérprete, parece que española, la mejor del mundo, no sé, o mexicana, vamos a platicar con ellos para que nos digan todas esas historias tan bonitas de este matrimonio, este, Josefina, híjole, por ahí en una ocasión, tuve la suerte, en un aniversario de su boda, interpretó unas melodías, pero a veces el hecho de no entender muy bien la música clásica y menos con crótalos, que es difícil darle el ritmo y la entonación, es un verdadero arte, yo conozco muy pocas artistas en México que puedan interpretar una melodía con las castañuelas o los crótalos, se identifica muy bien con España, pero tiene otras raíces, por ahí pronto nos platicará la señora Josefina y luego, híjole, cuando hacían los pasteles que íbamos a las bodas, nos llevaban nuestros papás con que nos dieran un pedacito de la cubierta que se hacía antes en forma natural, no sé qué implementos lleva, un poco acidito, pero sabrosísimo los pasteles, ojalá, no sé si dejó la herencia a sus hijas de cómo hacer esos ricos pasteles, Josefina, pero realmente extraordinario todos estos detalles que podemos platicar de muchas familias en México, en cada pueblo de nosotros que son ejemplos de vida, hoy precisamente me tocó encontrarlo por aquí en el centro, andaba dando la vuelta con su hijo en su vehículo, está un poco delicado de salud, esperemos que pronto esté ella recuperándose, a Pancho que tanto lo estimamos, y que vamos a platicar con él de muchas historias de cómo desde, con la cultura del esfuerzo se puede lograr un éxito con la familia, bienes materiales también, ¿por qué no? Y también, sobre todo, la satisfacción de ser ejemplos de vida. Así es que nuestro reconocimiento para Pancho, su esposa Josefina, y vamos a hacer un programa especial con ellos, igual que estamos ya concluyendo uno con la maestra Marta Elba Durán, quien es cronista de la ciudad, con el güero Quintana, les decía, y algunas otras personalidades destacadísimas en la vida de los pueblos, de las ciudades. Estaremos también haciendo un reportaje en Coltepec de otro gran ejemplo de vida que ya se los iremos dando, y así, en diferentes ciudades, grandes personalidades. Hoy les comento esta de Pancho Núñez Flores, que, híjole, ya me imagino lo sabroso que va a ser platicar con él. Así es que le deseamos que esté bien, junto con toda su familia, y que Dios los bendiga. Vamos con el santoral, con el santoral del día de hoy, lunes. Empezó la primavera ayer a las nueve con treinta y tres minutos. Hoy celebran su onomástico Nicolás, Fabiola, Clemencia, Roberto Abad, fundador de los cistercienses, al beato mexicano Miguel Gómez Loza de Tepatitlán, que fueron mártires por sus creencias, defender sus creencias en esa lucha cristera. Aniversario y conmemoración del nacimiento de Benito Juárez en 1806, bandera a toda hasta día mundial del síndrome de Down. Unos ángeles vivientes, ¿no? Los niños, los jóvenes, las personas con síndrome de Down. Yo creo que son de los pocos que no tienen malicia en la vida. Unos ángeles. Día de la eliminación de la discriminación racial también el día de hoy. Así es que felicidades a las personas que cumplen años también en este día. Vamos a ver si no se nos fueron. Parece que sí, hombre. Ya los teníamos aquí. Bueno, a ver si los recuperamos. Esperemos que sí. a ver dónde están los que cumplen años, dijo. Bueno, en un momento los recuperamos y vamos a saludarlos. Si usted tiene alguna persona a quien saludar, por favor, este, llámenos. A ver, vamos a poner los teléfonos en el estudio. A ver, por ahí, búsquenos. Para que nos llamen por teléfono y con gusto compartimos el saludo, el saludo para ustedes. Bueno, tragedias, estrella, avión con 132 personas a bordo en China. Y, por cierto, en México, pues hoy, el primer vuelo en unos momentos más. Vamos a estar al pendiente, no, es hasta las 11 la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles allá en la, pues, ese estado de México, con destino a Villahermosa, el primer vuelo inaugural del aeropuerto internacional Felipe Ángeles esta mañana muy temprano. Ahí durmió el, el, este, presidente de la República y ahí, desde allí llevó a cabo su conferencia. Andrés Manuel López Obrador prometió una vez que terminen todas las obras se podrá llegar al aeropuerto en 45 minutos desde el centro de la Ciudad de México. Ahorita, el aeropuerto ya puede funcionar perfectamente y con toda seguridad. Lo que falta es terminar los accesos de diferentes puntos, de ahí de, de, de la gran metrópolis que implica, pues, todos los municipios alrededor de la Ciudad de México y de la capital mexicana. pero se está trabajando a marchas forzadas para que rápido estén estos accesos y que dice el presidente será sólo de 45 minutos al aeropuerto Felipe Ángeles. Claro, algunas gentes acostumbradas ahí en el centro de la capital, pues, rápido ir al aeropuerto, pues, los tiempos cambian, ¿no? Va creciendo la nación, va creciendo los pueblos y, pues, se van complicando los tiempos y no es la excepción la Ciudad de México que a pesar de todo, pues, se mantuvo ese aeropuerto y sigue estando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Yo recuerdo me tocó trabajar en una fábrica donde se hacían los tubos, toda la tubería de concreto para el aeropuerto Fort Worth, Dallas, tubos tan grandes como que entraba un camión dentro de esos tubos, así, de ese tamaño era una camioneta, un vehículo, hasta los más pequeños, obviamente, que se utilizan en una casa. Bueno, este aeropuerto, pues, sí, se lleva buen tiempo, más de 45 minutos y si usted va de Fort Worth a tomar el aeropuerto, está en medio de Dallas y de Fort Worth, se hacen una hora, a veces, pues, así son, ahora los tiempos, los aeropuertos son cientos de hectáreas, las que abarcan no pueden estar ya en las ciudades, es el precio que se tiene que pagar con el desarrollo urbano, a veces no lo entendemos, aquí muchos no vamos lejos a nuestra posición, en las, en Zitácuaro, en Marabatío, Ciudad de Hidalgo, pues, van creciendo las ciudades si quieren llegar las combis y los autobuses que vienen de las senencias igual que antes al jardín principal, pues, ya no es posible, tienen que ir llegando a las orillas y, pues, implica un gasto más, sí, porque de ahí a veces tienen que tomar una combi y venirse andando, pero es el precio que se paga por el desarrollo urbano y el crecimiento urbano, hay que entenderlo así. El primer vuelo que correspondió a la empresa Aéreo México despegó este lunes a las 6.50 del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía con destino a Villahermosa, Tabasco. Este avión programado para despegar a las 6.30 de la mañana tuvo un retraso de 20 minutos, fue el encargado de inaugurar uno de los proyectos más importantes del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, durante la mañanera el presidente de México Andrés Manuel López Obrador prometió que una vez que termine toda la obra se podrá llegar al aeropuerto en 45 minutos desde el centro de la Ciudad de México. Ahí tenemos una imagen en la parte inferior donde se ve el primer vuelo que sale de este aeropuerto ya oficialmente un poquito más abajo tenemos la imagen. Por su parte el general Gustavo Vallejo comandante de Ingeniería de Santa Lucía informó que el edificio de pasajeros puede movilizar a 20 millones de pasajeros anualmente y un corredor comercial para el desarrollo de edificaciones. Asimismo dijo que AIFA tiene 125 posiciones para aeronaves tanto de ala fija como ala rotativa y en este pueden aterrizar y despegar los aviones más grandes del mundo. Destacó que con la tecnología utilizada se facilita el proceso de revisión con tomógrafos y escáneres de cuerpo sin la necesidad de tener que quitarse sus artículos personales. Mucha tecnología nueva, ¿eh? con cuántos niveles cuenta la terminal de pasajeros nivel subterráneo con un nivel de antisismos primer nivel bandas de equipaje y sala de abordar segundo nivel sistema de manejo de equipajes y pasillos de llegadas tercer nivel sala de abordar así está vamos a ir pronto a hacer un recorrido por el aeropuerto para que lo conozcamos los michoacanos utilizamos mucho los sobre todo los que viajan a Estados Unidos los aeropuertos y hay que tenerlos bien informados bueno Felipe Ángeles hoy se echó a andar y cumplió su promesa el presidente de campaña y ahí está el aeropuerto con destino a Villahermosa el primer vuelo inaugural esta nota la tenemos de de la voz de Michoacán el diario más grande del estado y uno de los mejores diarios del interior del país se acerca a las vacaciones de Semana Santa plataformas digitales y celulares un buen aliado para planearlas pues escojan el oriente de Michoacán los recibimos con los brazos abiertos policía de Morelia multa conductor sin lograr justificar la falta bueno pues hay que hay que este a llegarse recursos ¿no? es peligroso ahorita por eso no puede mover no pueden mover a entre 50 y 60 mexicanos que aún están en Ucrania dice Marcelo Ebrard por exigencias del tratado de libre comercio gobierno formalizará el trabajo de jornaleros agrícolas normalistas no quieren que se aplique examen del Ceneval para nuevo ingreso insisten en mantener control ¿no? pues ¿cómo van a querer muchos normalistas? pues si ni siquiera saben ni aprenden y van a ser los que van a enseñar a nuestros hijos y nietos háganme usted su favor háganme usted su favor los maestros no quieren que los examine es un examen que si no lo pasan pues no pueden ser maestros es delicadísimo tener un maestro inepto y sin vocación hombre fíjense nada más solo en México se da esto y en Michoacán más ayer domingo reportan 32 casos nuevos de COVID aquí en Michoacán con más de 3 mil contagios en este mes no bajemos la guardia debemos de andar con nuestro cubrebocas y sobre todo en las partes cerradas en cualquier lugar las combis tengan mucho cuidado al subirse a las combis y a los micros que deben de ir con su cubrebocas tropas rusas bombardean centro comercial en Ucrania la cifra de muertos es de 8 mañana comenzará la lectura de la nueva sentencia a Navalny que es un opositor de Putin en Rusia y lo más seguro es que les den los 13 años de cárcel por tener sus propias ideas de su país es decir allí no hay opositores en Rusia no hay opositores y el que se atreva unos se mueren por allí de enfermedades raras que le llaman envenenamiento acá y otros pues muertes por ahí inexplicables desde febrero del 2021 Navalny considerado como una de las voces más críticas con el Kremlin cumple una pena de dos años y medio de cárcel por otro caso de fraude que se remonta a 2014 bueno ahí se los fabrica también en voz del rector se suma a la Universidad Michoacán al plan de apoyo a Michoacán la universidad está lista para sumarse a la estrategia de pacificación dijo Raúl Cárdenas Navarro todos tenemos que ser parte de la solución y de la pacificación de este estado todos desde nuestras familias desde nuestros hogares ¿sabe usted con quién se juntan sus hijos? ¿dónde están? ¿qué hacen? crisis subasta en mayo icónico retrato de Marilyn Monroe hecho por Warhol ¿desde cuándo estas imágenes de Warhol sobre todo de Marilyn Monroe han ganado lana tras lana dólares tras dólares es un negociazo ¿eh? la el comprar arte de calidad por supuesto millones y millones de dólares hay de por medio ahí en ganancias casa de puja alemana saca subasta autógrafo de Mao de Marx y de Handel y de Handel fíjense para que guarden los autógrafos bueno Daddy Yankee se va de la música a 32 años de carrera productor estadounidense K.C. Porter graba disco de música tradicional de Cuba conocidos al cero lamentan muerte del cantante puertorriqueño Ismael Rivera hijo Miley Miley Cyrus conquista a Chile en el retorno de Loya Palosa Loya Palosa bueno los que siguen a estos artistas deben saber qué es ¿no? Una mala mirada desencadenó todo la espiral de violencia que terminó con la vida del ex rugby Federico Martín Aramburu la policía no necesitó demasiado tiempo para identificar al presunto agresor de Federico Aramburu se trataría de Loic Lepriol siniestro personaje de la nebulosa ideológica extremista y ex comando militar de Marina varias veces procesado y encarcelado por hechos de violencia y tristemente conocido por ser un miembro activo del grupo Unión Defensa un sindicato de extrema derecha cada día más exacerbados los ánimos de todos nosotros no aceptamos que nos toquen y con el pétalo de una rosa no bien vamos a ahora a irnos con la este a ver si ahí van poniendo las internacionales o regresar antes de vamos a ir con las internacionales breves para ustedes en este 21 de marzo aniversario del natalicio de Don Benito Juárez Argentina eleva derechos de exportación de aceite y harina de soya de 31 a 33 por ciento quizás no sea mucho pero son impuestos vayan de dónde sacar más impuestos estos gobiernos despilfarradores en China digo en Argentina muy endeudado con la banca mundial Rusia vuelve a disparar misiles hipersónicos contra Ucrania que alcanzan velocidades de más de 1500 kilómetros por hora imagínese muertos y heridos en atropello múltiple en un carnaval de Bélgica eso es en los países del primer mundo pero pues los psicotrópicos y drogas mueven turbas el equilibrismo diplomático del Vaticano ante la guerra en Ucrania pide el Papa cese a esta masacre pues grita en el desierto no Zelensky presidente de Ucrania pide a Israel que tome una decisión y apoya Ucrania frente a Rusia asistencia asistencia masiva en el funeral en Israel del influyente rabino Kanlefsky influyente sí se estrelló un avión con 132 pasajeros en China un avión de la compañía China Esther Airlines con 132 pasajeros a bordo se estrelló este lunes en el suroeste de China bueno no tenemos noticias así muy seguidas de accidentes en China pero pues hoy nadie se exenta de estos accidentes en todo el mundo por supuesto crece las tecnologías de seguridad pero aún así siempre ocurren los accidentes presidente ucraniano pide a la Unión Europea detener todo el comercio con Rusia a ver y sigue los bombardeos destruyendo ciudades en Ucrania crímenes de guerra bombardeo a un centro comercial en Kiev acabando con toda la infraestructura que costará decenas de años y miles de millones de dólares recomponer la Ucrania actual fuga de amoníaco en una planta química de Ucrania todo lo que provoca el amoníaco Rusia prohíbe Facebook e Instagram por extremismo pues sí ya las dictaduras así es lo que hacen inmediatamente bloquear las redes sociales niños de un hospital pediátrico de Kiev sufren los traumas de la guerra ni para qué publicar imágenes vamos ahora con las noticias del diario grande de México el universal que cada momento cada minuto se está actualizando y tenemos como primeras notas yo pienso que está al 100 en el aeropuerto Felipe Ángeles completamente concluido dice López Obrador despega primer vuelo comercial ya lo habíamos dicho del aeropuerto Felipe Ángeles López Obrador señaló que sólo es cuestión de que las aerolíneas aumenten los viajes para que se incremente la cantidad de operaciones en el aeropuerto internacional esta mañana así se expresó el presidente que se le vio contento y optimista bueno cuáles son vamos a abrir esta información allí que lo haga Carla estas son las 20 operaciones que tendrá el aeropuerto y vamos a ver de qué se trata hay que estar bien informados de lo que acontece en nuestro país hoy en su primer día tendrá 20 operaciones en conferencia de prensa Luis Cresencio Sandoval González secretario de la defensa destacó que habrá 20 operaciones aéreas e iniciará el servicio de taxis aéreos hoy habrá 2022 pasajeros que saldrán y arribarán en el aeropuerto Felipe Ángeles señaló el secretario de defensa detalló que llegarán y saldrán vuelos nacionales y procedentes de Estados Unidos y Venezuela así como vuelos de taxis aéreos tendremos cuatro vuelos de Aéreo México seis de Volaris cuatro de Viva Aerobús dos de Convianza Conviasa también tenemos dos vuelos de aviación general procedentes de Estados Unidos vuelos en aviones particulares entre los vuelos comerciales que saldrán hoy están los siguientes Aeroméxico a Villahermosa Tabasco salió a las 6.30 Aerobús a Guadalajara a las 11.30 a Tijuana Volaris a las 11.40 Volaris a Cancún a las 12.00 del día Volaris a Cancún 12.27 Viva Aerobús a Monterrey Nuevo León a las 12.30 Aeroméxico a Mérida Yucatán a las 14.53 y Conviasa En vuelo a Caracas Venezuela saldrá a las 4.00 de la tarde El general indicó que también este lunes se tendrán dos operaciones por parte de una empresa de carga de Laredo Texas y de Saltillo Coahuila Detalló que también en la base de helicópteros seis helicópteros van a prestar servicio de taxi aéreo en el nuevo aeropuerto Con 89 pasajeros el primer vuelo comercial de Aeroméxico desde este aeropuerto Aifa a la ciudad de Villahermosa Tabasco estado natal del presidente López Obrador El presidente destacó que el nuevo aeropuerto internacional se hizo a pesar de la resistencia de los grupos de interés y de quienes quieren que le vaya mal al país Otra obra se hizo a pesar de la resistencia de grupos de interés creados y también de quienes quisieran que nos fuera mal inclusive que le fuera mal al país para que pueda evidenciar al gobierno que represento Ni se había de detener en comentar eso hombre allí las obras hablan por su propio mérito ¿no? En su conferencia de prensa desde la nueva terminal aérea en el Estado de México allí en su pango el jefe del ejecutivo señaló que en ese afán sus opositores inventaron que durante una supervisión había simulado subirse a un tren si por aquí apareció ahí agradeció a los ingenieros militares a todos los poblados cercanos que con su mano de obra pues se avanzó rápidamente y seguirá habiendo más trabajo para toda esta zona a los gobiernos de Hidalgo desde el Estado de México a la jefa de gobierno que ayudaron mucho las empresas mexicanas los proveedores es la suma de voluntades esfuerzos lo que hizo posible esta gran obra el aeropuerto Felipe Ángeles que hoy ya está funcionando y hace falta pues que haya más aeropuertos internacionales darle más importancia al aeropuerto internacional de Morelia urge lo vemos es difícil que ya en este sexenio porque las inversiones mayores están para el Istmo para Chiapas y Quintana Roo y todos estos estados Tabasco que no está mal porque durante décadas fueron olvidados pero a Michoacán pues siempre lo han olvidado nadie voltea para acá ni cuando tuvimos presidente de la república hay que decirlo Calderón se hubiera hecho un aeropuerto internacional de gran nivel en Lázaro Cárdenas se hubiera implementado una unidad de bodegas y de almacenes en Lázaro Cárdenas pero de gran nivel frigoríficos de una hectárea en fin acondicionados para almacenar productos que salen de México Canadá y Estados Unidos y también que llegan a México de todo el mundo en Lázaro Cárdenas ya debería estarse trabajando en una autopista de cuatro carriles cuando menos entre la autopista México-Guadalajara y Lázaro Cárdenas Michoacán tiene que hoy con la llegada de esta semana pasada de los funcionarios de Hyundai ya no de Huawei ojalá se asienten aquí en Michoacán están trabajando duro ahí el gobernador y la Secretaría de Economía ojalá podamos tener eso eso requerimos no borlotes trabajo empleo seguro donde los papás puedan tener ingresos para que sus hijos tengan educación de calidad y que el gobierno le meta mano a exigir educación de calidad en las escuelas oficiales las escuelas oficiales no tienen por qué tener menos calidad educativa que las privadas nosotros siempre hemos sido unos precursores de que las escuelas oficiales tengan la misma más calidad que las privadas pero desde el gobierno los gobiernos de diferentes niveles pues no se apoya a la educación luego aquí los que están en las normales quieren entrar de maestros para vivir toda su vida ahí en el confort de la mediocridad algunos sin vocación nada más por ir a tener un puesto seguro qué desgracia para los niños y jóvenes de este país pero son intocables mientras no haya estado derecho en México vamos a seguir jodidos sin tráfico y en día festivo López Obrador hace 40 minutos de Palacio Nacional a Laifa bueno que bueno Felipe Ángeles costó la vida de 10 trabajadores bueno pues esto tampoco está exento todas las obras por mínimas que sean desafortunadamente hasta por ahí salir a la calle es un riesgo no habrá pausas para inversión dice el banco Bilbao Vizcaya se fortalece reputación al hacer bien las cosas y eso no va a cambiar dice el directivo mantendrán inversiones superando el monto de 2021 pues cómo no ¿en dónde anda la doctora Álvarez Buya? bueno la pandemia me ayudó a encontrarme encontrar mi vocación Adriana descubrió su pasión por ser maestra dejó la ingeniería dejó la ingeniería y ahora es maestra no hombre la vocación del magisterio que hermosa es el magisterio bien por ahí un un ¿qué será? un diputado se desnuda morenista para promover playa nudista ah yo pensé que era diputado nos cuentan desde Sinaloa que al son de mucha ropa el diputado local diputado por morena Serapio Vargas emprendió una cruzada para que se abra una playa nudista en la bahía de Atlata que a su juicio se convertiría en un atractivo para el turismo internacional pero eso no es todo nos señalan pues don Serapio divulgó videos en los que aparece en dicha playa con el torso desnudo exhibiendo las bondades de ese espacio y donde una explicación de cómo se podría sancionar el lugar por edades y preferencias sexuales seccionar no obstante nos dicen entre los funcionarios del gobierno estatal su idea ha sido también recibida incluso el gobernador Rubén Rocha de Morena ya definió la propuesta como una broma sobre todo ante los antecedentes de que el diputado gusta de la desnudez pues en 2014 animó una protesta de giratarios en calzones ¿qué tal? bueno de Jalisco nos cuentan que los alcaldes de Chiquilistlán Álvaro González y de Huachinango Feliciano Castro renunciaron a su militancia en el partido Hagamos manejado por el grupo político que controla la Universidad de Guadalajara y se adhirieron a Movimiento Ciudadano bueno pues así es la grilla miren dentro de lo que cabe esto de promover el campo nudista pues si deja dinero si deja porque hay mucha gente que le gusta eso y pues son campos confinados donde nada más pueden entrar los que les gusta andar desnudos ahí por la playa y bañarse desnudos pues que venga más turismo y paguen por ello ¿no? por ese lado yo creo que no está mal en todas las partes del mundo hay antes estamos atrasados ¿no? López Obrador en la mañanera evita hablar sobre carta de Julio Ocherer estoy ocupado en otros asuntos dice el ex consejero jurídico de la presidencia Julio Ocherer acusó al senador Sánchez Cordero a la senadora Sánchez Cordero quien fuera secretaria de gobernación en el primer término del presidente López Obrador y al fiscal Jerez Manero de quererlo desprestigiar López Obrador ve normalidad en pugnas políticas por criterio de oportunidad en la Fiscalía General de la República Sánchez asegura que quisieron implicarlo en caso Gómez Mon pues ahí traen un montón de movimiento de influencias intereses somos seres humanos hombre ¿quién aguanta? todos tenemos un precio como personas seres humanos y estos ¿cómo iban a aguantar cañonazos de millones de pesos o quizás de dólares a ese nivel? nada más que ahorita hay que demostrarlo ¿no? pero eso es normal en nuestra política mexicana bueno ¿qué más tenemos? de información nacional Morena pedirá a la CEP regreso de escuelas de tiempo completo vaya 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 ¿de quién sería esa ocurrencia de quitar las escuelas de tiempo completo? y como vieron que fue de gran enojo de la sociedad y de los padres de familia afectados pues ya Morena dice que Morena y PT y el Verde dentro de la Comisión de Educación se pronuncian a favor del programa eliminado por la CEP en beneficio el beneficio no se puede quitar así nada más afirman vaya hasta que primero habían de recapacitar investigar antes de hacer las cosas ¿no? bueno dice aquí explosión de camioneta con pirotecnia en Puebla híjole ya deben de controlar eso más notifican separación de Sandra Cuevas ¿quiénes? notifican a ver vamos a ver ah esto es en el una vez que la jueza Elma Mauri Carballo notificó al Congreso local que Sandra Jantal Cuevas Nieves y tres funcionarios más del Alcaldía Cuauhtémoc fueron vinculados a proceso por lo que continuará la medida de cautelares hasta en tanto se resuelve en definitiva el presente anuncio diputados de Morena PRD y PAN coincidieron en que nos mantendremos quietos solo nos damos por enterados pues sí ahí son pleitos entre la misma familia ya ven como no en Morena en Morena desde hace tiempo se están dando con todo y se van a dar más ahora vamos a ver los resultados de las elecciones en los gobiernos estatales y pues es normal que se den entre ellos mismos vamos a un corte ahí vamos a un corte comercial y regresamos con más con 32 años de experiencia educativa la Universidad Vasco de Quiroga en Ciudad Hidalgo te ofrece maestrías en calidad de la educación gestión empresarial ciencias de la cultura física vivir la experiencia UBAC es vivir la verdadera vida universitaria la universidad 10 o'clock on a Saturday night got my lipstick on go stuff it's already alright Lovin' in LA Make it better you don't mind guitar solo 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 Este fin de semana se pudo llevar con todo éxito desde la Misa Solemne, presidida por el Obispo Hércules, Obispo Auxiliar de Morelia, hubo confirmaciones, primeras comuniones, en fin, todas las actividades que componen esta fiesta patronal del señor San José en la antigua Tajimaroa. Por otro lado, tenemos más información para ustedes. Por cierto, hoy que se inaugura, en un momento más vamos a enlazarnos hasta el aeropuerto internacional para ver esta inauguración oficial por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pues fíjense que el avión Pinocho de Miguel Carrillo, presente, él es de Agostitlán, Miguel Carrillo, hay un libro escrito por un doctor allí de Agostitlán. Pues este avión estará presente en el Museo Aéreo del Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, que se inaugurará el día de hoy. Una historia de Pinocho, muy nuestro. Fíjense, Agostitlán, esta tenencia, pues llegó a pertenecer a Tuxpan, luego se decía que a Zitácuaro. Bueno, pues esta tenencia más cercana a Ciudad Hidalgo, hoy pertenece a Ciudad Hidalgo ya desde hace muchos años. Ahí nació Pinocho, quien hizo su propio avión desde Peapá y que pudo circunvolar Morelia, Zitácuaro, Ciudad de Hidalgo. Después desde Zitácuaro salió hasta la Ciudad de México. Una sola persona, eh, lo que es tener las ganas y la voluntad de hacer las cosas. Bueno, vamos a otra información que tenemos también de acá del oriente de Michoacán, a mucho orgullo. Y que, pues ya estamos despidiendo a la mariposa monarca, que se vea, pero pronto volverá, eso sí. En otra nota, este pasado fin de semana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya acompañó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la presentación de su libro Por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro. Morelia Michoacán, al acompañar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a la presentación de su libro Por la democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro. Allí el gobernador Ramírez Bedoya también comentó, sintetizó que este libro señala que hay una línea de continuidad ideológica y política principal y clara desde los sentimientos de la nación, la constitución de Apatzingán, pasando por las reivindicaciones de la reforma, los pronunciamientos del programa del Partido Liberal Mexicano, la constitución de 1917, y hasta la actual rebelión de las mujeres contra la violencia y la discriminación. En este último tema, añadió, ha sido el movimiento más universal y transversal de nuestro tiempo, de nuestro siglo, en el que no se puede hablar de humanismo, ni mucho menos de civilización, sin el reconocimiento y aplicación de los derechos de las mujeres, por lo que la transformación solo será sí o sí con las mujeres, dijo el gobernador Ramírez Bedoya al comentar este libro que presenta el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas allá en Morelia. Consideró que el libro reafirma las convicciones permanentes y de vida que ha distinguido al autor con la democracia y como un debate de ideologías, pero también las acciones de lucha y planeación con la restauración de un proyecto de nación. Por su parte, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas indicó que este proyecto promueve la apertura de un debate para trabajar en la reactivación de la economía, disminuir la desigualdad social, promover los derechos laborales de los trabajadores e impulsar un plan para el combate de la inseguridad en el país. También en esta presentación estuvieron el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, la doctora Silvia Figueroa Zamudio, ex-rectora de la máxima casa de estudios, Enrique Bautista Villegas y el doctor Gerardo Sánchez Díaz, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bien, pues esto es lo que tenemos para ustedes. Nos vamos porque tenemos que enlazarnos hasta el aeropuerto de Felipe Ángeles, donde será inaugurado en unos minutos más este nuevo aeropuerto internacional de la República Mexicana. Que pasen un bonito inicio de semana, siempre pensando en cosas positivas, ¿no? Si hay algún problema, pues resolvámoslo, todo con diálogo, y salgamos adelante. Que la pasen bien, allá en los controles técnicos está Carla. ¿Cómo? Karina, Karina, ¿verdad? Entonces ya llevamos dos semanas, faltan tres para aprenderme bien el nombre. No se me pega nada, ¿no? Tengo una memoria de teflón. Carla, discúlpame, y está ahí también Adrián Garfias. Este programa se repite, este noticiero a las dos de la tarde, y nos vemos en la noche, Dios mediante, a las ocho y cuarto de la noche, ocho de la noche. Vamos a tratar de ser puntuales, porque a veces nos llegan notas, o andamos reporteando fuera de Ciudad Hidalgo, llegamos un poco tarde, pero nuestra mejor intención es de que les llevemos puntualmente la información de toda índole. Feliz fin de... Feliz principio de semana. Feliz fin de semana. Gracias por ver el video.